Amigos, amigas, ¿Cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante saludándolos, saludándolos este fin de semana en este sábado maravilloso. Les quiero platicar que mañana domingo se va a llevar a cabo un homenaje al señor José José desde un teatro allá en Miami, pero lo que ustedes no se enteraron del homenaje y lo entre comillo homenaje que se le hizo al señor José José en la funeraria ahí en Miami, Florida. Primero de entrada iba a ser de dos de la tarde a siete de la noche. O sea, a las cinco de la tarde tuvieron que cerrar el lugar ese porque ya no había gente. O sea, dos horas antes porque no iba nadie. ¿Qué famosos llegaron? Gilberto Santa Rosa, Yuri, y Abraham Méndez, que no es famoso, pero es hermano de Lucía Méndez, que también llegó. Y había una lista de invitados de Marisol Sosa y de José Joel de Pepito, pues porque tu papá se se murió, tu papá es una figura, tu papá es una estrella, los invitas al velorio que le están haciendo ahí en Miami, ¿No? Un es que supuesto homenaje, finalmente, finalmente no dejaron entrar a las a los invitados de José Joel y de Marisol, imagínense nada más, llegan José Joel y Marisol, y llega también Brenda Ocaña, la representante José Joel, ustedes van por atrás, pero ustedes van por atrás, es que que ustedes si quieren entrar van por atrás, les habían puesto una una camioneta con una persona, un chofer, o una seguridad, algo así, Jorge Reynoso allá, mandaron a correr al chofer, de ahí de la, de lugares, el estacionamiento, tú no puedes estar aquí, es que los vengo acompañando, los voy a transportar, pues no me importa, si quieres estar, te sales, si quieres que estén en el homenaje, y ya adentro del homenaje, que Sarita era María Magdalena, no dejaba de llorar, chille, y chille, chille, y chille todo el tiempo, y de repente, entre la poca gente que fue, la poca afluencia, o casi nula afluencia que iba, y después, pues toda la familia ahí de, de ella, eh, apoyándola, respaldándola, y te sabes que, es que, pues las cenizas de papá no se van a México, ¿Qué? No, el cuerpo de papá no se va a México, ¿Qué? No, no se va a México, ya tomé la decisión que no se va, y ¿Por qué? Porque Sara Salazar, su mamá, es la que sigue ordenándole las cosas que tiene que hacer, el cuerpo de papá no se va a México, porque se va a México, no, no lo van a regresar, oye, pero, no, habíamos quedado que no, que se va a enterrar allá, junto a su mamá, panteón francés, ciudad de México, pues no, el cuerpo de papá no se va para allá, ya están las negociaciones, tres horas, dos días antes habían estado en el consulado de México, en estados, en México, en Miami, donde se habían sentado con el cónsul mexicano, y con un señor que se llama John Carolo, que según esto fue alcalde ahí de Miami, apoyándolos las decisiones y demás, y habían llegado a un acuerdo, digo, y lo entrecomillo, porque ese acuerdo nomás es de aquí a que se abra el testamento, y finalmente Sarita se los pasó por donde usted está pensando, exactamente por ahí en medio, por ahí abajo, en medio de las piernas, le valió madre, se pasó el acuerdito, y después de eso, pues mi papá no se va para allá, después de tres horas de negociaciones, toman la decisión que, pues sí, que sí se vaya, ¿cómo va a llegar José José? Parece que es el martes, ¿en qué condiciones va a llegar José José? Parece que es el martes, si es que no cambia la decisión Sarita Salazar y Sara Sosa Salazar, porque en una de esas llega, lo creman a José 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 allá, y mandan las cenizas a México, es como lo de Bellas Artes de Juan Gabriel, que estuve ahí yo quince días transmitiendo para Univisión y para Imagen Televisión, y para todos lados, y pasé ahí, había una urnita, yo no sé ni siquiera si había cenizas o no había cenizas, a lo mejor ni están ni eran de Juan Gabriel, la verdad las cosas Kirmer hace pensar que a Juan Gabriel, pero yo cómo sé que va a ser José José ese, aquí en México, sí se le va a hacer un homenaje monumental, en la Alameda ya la gente está cantando, bueno, no es de Juan Gabriel, pero las de José José, la nave del olvido, el triste, lo que un día fue no será, ya lo pasado pasado, todo eso ya la gente lo está cantando, lo estamos esperando para decirle adiós a José José, no nada más en Clavería, en toda la República Mexicana, José José se ha convertido un ídolo, José José en Miami, de ese lado de Estados Unidos, no era ni tan querido, ni tan popular, ni tan conocido, ni tan reconocido, hubiera sido del otro lado, del lado de California, del lado de Nevada, del lado de Arizona, del lado de Texas, del lado de Nuevo México, hubiera sido un exitazo, porque José José cantó el soundtrack, la banda sonora de nuestras vidas, del otro lado no, allá son salseros, reguetoneros, de cumbia, o sea, son totalmente distintos, se agradece que se le ha hecho un homenaje a José José, y ahora el peligro está en que quizá escenario uno, viene el cuerpo de José José, se le hace homenaje en la Bellas Artes, y se hace una misa en la Basílica de Guadalupe, que por cierto no la han apartado, ese es el escenario ideal, y después se entierra en Panteón Francés, ese es al lado de su mamá, que es lo que dice Laura Núñez que quería, escenario dos, no viene, no viene y están en las posibilidades de que no venga, escenario tres, lo creman después del homenaje de Canal veintitrés de Miami, que va a ser el domingo, lo creman y mandan las cenizas, o parte de las cenizas a México, de José José, ante la tristeza, el dolor y el encabronamiento de todos nosotros los mexicanos, yo creo que esta historia, como se los dije el día uno, está por escribirse, porque ahora los hermanos van a apelar, supuestamente el testamento que les firmo, que José José no hizo, yo creo que Sarita cuando lo hizo firmar las siete hojas en blanco, pues ahí puse el testamento, ahí hizo, ahora dicen los abogados que saben que hay un juicio para anular las posibilidades, yo no sé si se puede anular o no, pero de que es una fregadera lo que se le está haciendo al príncipe la canción a José José, por parte de su misma sangre, es lo que no se vale, así que concluyo, los tres escenarios están en el aire y la decisión de una señora que le dio un derrame cerebral que es Sara Salazar, Sara Salazar trataba tan mal a José José, lo maltrataba tanto y además es la misma que mandó a a Betar de Televisa porque José José está haciendo la veía más fea, a Pepito, José José, su hijo y a Marisol, porque eso sí, el gran príncipe de la canción cantaba poca madre, pero de que era un mandilón y que no tomaba las riendas de su vida, lo era, estaremos pendientes, les seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.